Las ciencias sociales y las humanidades tienen la misión de proveer a los individuos de capacidades e instrumentos para expandir sus posibilidades de desarrollo y progreso, para alcanzar de esta manera mejores niveles de bienestar y convivencia. Eso nos plantea un acto de pensamiento que supone saber leer de otro modo. Y leer de otro modo significa no quedarnos prisioneros de los libros, no quedarnos prisioneros de las ideas de los autores, no quedarnos prisioneros de sus conclusiones y hacer las mismas proposiciones que hicieron ellos 50 años atrás, hacerlas de nuevo nosotros, con otros nombres, con otras palabras y con otros datos. Se trata más bien de encontrar la pertinencia del texto y esa pertinencia supone un acto de pensamiento que implica que el profesor universitario sepa enseñar no desde los libros, sino que sepa enseñar desde el momento histórico los libros, de modo tal de que los libros sean un instrumento del pensamiento y no un reemplazo de la realidad. En diversas épocas del desarrollo de la humanidad, las ciencias sociales han hecho contribuciones fundamentales para la comprensión de la vida en todos sus aspectos, tanto económicos como políticos o sociales, y han participado en la consolidación de los sistemas democráticos. Tenemos un panorama bastante nutrido, quizás estamos en uno de los momentos con mayor posibilidad de asumir las maestrías en muchos frentes, porque escenarios como la vida cotidiana, como la forma de vivir en los lugares, las problemáticas sociales, las mismas formas de ser las personas, cada vez abonan más los terrenos de estudio. Es decir, lo sociocultural se nos abrió como una sombrilla y muy interesante. Ahora, las ciencias sociales les corresponde cumplir un papel relevante en el contexto de la sociedad del conocimiento. Son utilizadas como fuentes académicas, además de identificar su contribución a definir y orientar estrategias de cambio para las necesidades actuales, dando un aporte sustancial y definitivo al cultivo de las disciplinas intelectuales que preparan a las personas para enfrentar los retos de la vida contemporánea. ¿Cómo se están pensando las ciencias sociales en la actualidad? Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy hablaremos de las ciencias sociales, escuchando diferentes voces desde diferentes universidades que nos ayudarán a entender con mayor facilidad la importancia de tenernos a reflexionar sobre los desafíos de estas áreas del saber. Bienvenidos. Creo que las ciencias sociales en este momento se enfrentan a múltiples desafíos, a cambios fundamentales en su propia constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con los límites y con la noción de fronteras entre una ciencia y otra. Creo que contemporáneamente la tendencia y el mayor desafío es cómo enfrentar la transdisciplinariedad, la complejidad y la posibilidad de que podamos enfrentar los problemas sociales desde una mirada mucho más integral, más allá de los límites disciplinares. Yo creo que el aporte de las ciencias sociales en la actualidad tiene que ver sobre todo con tratar de resolver o buscarle soluciones a las problemáticas que aquejan a Latinoamérica, el tema de la pobreza, en particular en Colombia el tema del conflicto armado, y es buscar soluciones o por lo menos aportar alternativas a estas problemáticas. Las ciencias sociales están dando un avance muy importante en lo que es la recuperación del pensamiento sobre el sujeto. Ya no es un sujeto estático, un sujeto que se considera como totalidad, es un sujeto que está en un cambio continuo y que eso permite que la reflexión de las ciencias sociales se vaya estructurando de una forma totalmente diferente y vaya abarcando diferentes ámbitos que nunca antes se habían pensado. Yo creo que a veces en la academia nos olvidamos que la división en disciplinas del conocimiento obedece a convenciones. A convenciones de carácter metodológico que se estiman que facilita la construcción del conocimiento, para lo cual entonces se fragmenta la realidad humana en ámbitos disciplinarios para facilitar el conocimiento. Y es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, pero es un recurso que no puede llevarnos a olvidar de que el sujeto humano, el ser humano, la realidad de la sociedad humana, no admite esos compartimentos de estanco, no admite esa separación entre lo económico, lo cultural, lo económico y lo político, y lo ecológico, lo institucional, y que todo hace parte de una gran articulación que es la realidad humana. La maestría en estudios sociales es una respuesta de la Universidad Pedagógica Nacional frente a los desafíos formativos que plantean las nuevas miradas del mundo, donde el ser humano tiene formas diferentes de entenderse y conocerse para cumplir con las demandas de las realidades actuales. Desde el año 2004 se generó la iniciativa de crear una maestría en estudios sociales adscrita a la Facultad de Humanidades. Esta maestría en estudios sociales busca formar investigadores de alto nivel, capaces de comprender desde una perspectiva crítica y pedagógica problemáticas relacionadas con la memoria y la subjetividad social, problemáticas relacionadas con la construcción social del espacio, con la formación de ciudadanos y la democracia en el país, y también a las relaciones que tienen, por ejemplo, los estudios sociales con otros campos como la literatura y las artes. Por ello, todo el equipo de trabajo de la maestría ha construido herramientas teóricas y metodológicas sólidas para la comprensión de los problemas propios de la formación ciudadana, la construcción social del espacio y la formación de nuevas narrativas en la investigación social, haciendo énfasis en las relaciones entre la memoria, la subjetividad y el potencial educativo de los movimientos modernos. Una maestría como la de estudios sociales lo que nos permite actualmente es mirar algunas de esas entradas, algunos de esos problemas, problemáticas sociales que se tienen desde alguna disciplina específica, regando a hacer un análisis y una reflexión frente a posibilidades, salidas y análisis de la misma problemática particular que se tenga. Hoy somos conscientes que el problema de lo social no es exclusivo de las ciencias sociales, sino de una serie de prácticas culturales que están hoy construyendo también sentidos sobre lo social y nosotros como educadores y como investigadores pues estamos interesados en comprender. El desarrollo de redes entre universidades permite fortalecer los procesos educativos y la socialización de experiencias con el fin de trabajar en conjunto y enriquecer los procesos educativos en cada universidad. Tenemos alianzas y vínculos, por ejemplo, con la red latinoamericana de maestrías en ciencias sociales de CLACSO y allí ello se ha vuelto un espacio muy interesante a discutir la pregunta de qué significa hacer ciencias sociales y pensar lo social desde América Latina. Hoy pues hay una rica discusión con muchos autores y espacios de discusión acerca de esa necesidad de replantear los fundamentos y los propósitos y los desafíos de hacer ciencias sociales. Ha sido muy provechoso tanto para el CINDE como para las demás universidades poder llegar a una serie de acuerdos programáticos para poder flexibilizar los currículos, poder lograr movilización estudiantil, poder tener conferencias como la del profesor Semelman, la de Boaventura. Yo creo que eso nos enriquece a todos y la perspectiva pues es crecer como maestrías, es cualificar el conocimiento en este país y dar más oportunidades de acceso a la educación superior a niveles de posgrado. Creo que la importancia de la red es la posibilidad de articular esfuerzos, de conjugar miradas, de compartir puntos de vista divergentes y de construir desde la diferencia y aprovechar las fortalezas que en el sentido, digamos, individual pierden potencia. Creo que en esa medida un cuerpo colectivo tiene mucha mayor fuerza y potencia que un cuerpo aislado individual. En esa medida la red es el resultado de un concierto de voluntades, de un acuerdo en el que todos tenemos como principal objetivo que el conocimiento se convierta en una posibilidad de transformación social para este país. En el marco de los trabajos, los avances de la red de maestrías, consideramos que el debate hoy sobre ciencias sociales situadas en América Latina y el Caribe es un tema de la mayor trascendencia. Pensamos que hablar de retos y desafíos implica comprender un poco las transformaciones de orden sociopolítico, las transformaciones de orden sociocultural que están desarrollándose en la región. Cada maestría, por su lado, está desarrollando sus programas de investigación. Sin embargo, la idea es mirar qué articulaciones podemos hacer para fortalecer nuestra investigación. Porque además la financiación que hay para la investigación en ciencias sociales es muy poca. realmente se privilegia otro tipo de ciencias. En ese sentido, pues la red puede unar esfuerzos, puede unar recursos y hacer investigaciones que tengan una mayor relevancia no solamente para la academia, sino para el país. El trabajo colaborativo nos ofrece muchísimas ventajas. Una es que pueden entrar en juego muchas formas de mirar, muchas maneras de pensar distintas y encontrar puntos de trabajo en común. Creo que el trabajo colaborativo implica también la posibilidad de interlocutar con pares, de tensionar mi propio pensamiento, de salir de mi propio nicho y cruzarme con otras realidades, con otras formas y con otros discursos. Y en esa medida creo que el trabajo colaborativo también implica para las maestrías que los estudiantes de distintos campos de conocimiento, de distintos lugares de trabajo, de distintos lugares sociales, puedan encontrarse, puedan construir de manera conjunta soluciones para sus lugares de trabajo y para sus propios entornos regionales, locales y en conjunto a nivel nacional. Acá en la universidad también tenemos un valor agregado y es que pensamos también en el problema de la formación, de la formación en sentido amplio, lo que implica formarse como investigadores, formarse como pensadores críticos, formarse como educadores que investigan. Y nosotros tenemos también una ventaja desde nuestra maestría y es que precisamente estamos como en un punto de encuentro, como en una frontera entre la producción de conocimiento social desde las ciencias sociales y la formación, la educación y la pedagogía. La red de maestrías tiene como objetivo convertirse en un escenario de discusión, producción y socialización donde docentes, estudiantes e investigadores tengan un espacio para interrogar teorías. Con este objetivo se ha planteado el seminario Tendencias y desafíos de la investigación social en América Latina. El Seminario Internacional es un espacio en el que esperamos los estudiantes, docentes, investigadores, participantes y vinculados con las maestrías puedan interlocutar con otros investigadores, puedan conocer las realidades de América Latina, puedan nutrirse de las epistemologías, de las propuestas de conocimiento que hay en la región que creo que en este momento en América Latina se están haciendo propuestas de investigación y de construcción de conocimiento muy interesantes que son coherentes con nuestra realidad, que nacen de nuestros propios problemas y en esa medida creo que es muy importante que a nivel latinoamericano establezcamos espacios de diálogo y de acción conjunta. El poder rescatar nuestro pensamiento en América Latina, el pensamiento que se expresa en español, pero enriquecerlo con las formas de pensar que se contienen en los lenguajes indígenas. Y yo creo que ahí hay una enorme riqueza que deberíamos nosotros recuperar y que no estamos recuperando. Es el cometido de los especialistas en cultura indígena que es propio de los lingüistas o de los antropólogos, pero que creo que es una riqueza cultural que excede los límites de los especialistas. En América Latina yo creo que se dijo profundizando un poco el tema de la investigación social a partir de los propios conocimientos de pensadores propios. Por ejemplo, en el marxismo se tiene a José Carlos Mariátegui, a José Antonio Amelia y hay diversos pensadores que han ido tratando de indagar sobre la problemática latinoamericana y yo creo que hay que volver sobre ellos para poder pensar nuestras propias realidades. Creo que podríamos enriquecer enormemente nuestra capacidad de pensar políticamente en América Latina, de pensar históricamente, o sea, pensar nuestras realidades desde ellas para poder desde ellas construir futuros no importados, sino que surjan de las propias potencialidades de nuestras realidades. Creo que enriquecer el español que usamos nosotros con las riquezas tanto sintácticas como semánticas de los lenguajes indígenas podría ser una aportación al pensamiento. Por eso es que en este evento tenemos como invitado principal al doctor Hugo Semelman Merino, investigador chileno, radicado en México desde hace más de tres décadas, director del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, quien junto con otros autores han estado pensando y aportando mucho a la necesidad de pensar lo social desde la especificidad de América Latina y también la necesidad de pensar más allá de los parámetros, de los límites que nos imponen las teorías y las propias disciplinas sociales. El gran mérito que yo en lo personal le doy al evento que organizaron estas maestrías en Bogotá es que demuestra que hay intelectuales académicos que tienen conciencia de lo que se viene encima. Y lo que se viene encima es simplemente el tener conciencia de la capacidad que tengamos de construir realidades o de someternos a realidades construidas por otros. Esto no es un problema simplemente económico, es decir, no es un problema, es decir, se nos impone un discurso, es también el reverso de eso, que es qué capacidad tengo yo de construir una realidad. Una realidad con un signo ideológico A o Z. Aquí no están en juego los signos ideológicos, lo que aquí están en juego es el tomar conciencia de que tenemos que ser capaces de leer nuestra realidad desde lo que implica históricamente y no de lo que ha sido teorizado sobre ello. Y hay preguntas, preguntas elementales de todo tipo. ¿Entendemos el capitalismo de hoy? ¿Realmente entendemos lo que significa hablar de globalización? ¿Estamos entendiendo las consecuencias políticas, culturales y psicológicas que significa hablar del capitalismo globalizado, de lo que implica hablar de mercados mundiales? Tener hoy la presencia de un pensador como Hugo Semelman, pues es algo que nos debe dar muchas orientaciones en relación con los procesos de formación, es decir, nos tiene que hacer repensar los currículos de las maestrías, nos tiene que hacer pensar también los procesos de investigación y también un poco este proceso de redes, de articulaciones, de posibles nodos en donde podamos entender pues que a partir de los esfuerzos, pero también de las diferencias, no todos somos iguales, ¿cierto? En las redes no todos somos iguales, pero justamente lo que potencia las posibilidades de construcción colectiva es esa diferencia. En ese sentido creo que la multicultura no es simplemente un objeto de la historia pasada, no es simplemente el respeto a lo diferente, creo que es más que eso, es decir, es un entrelazamiento de culturas, digamos, ninguna cultura está aislada de la otra, es decir, no podemos hablar de las culturas indígenas separadas de las culturas de origen europeo, creo que en el continente, en la medida en que esas culturas han tenido protagonistas, representantes, actores, coexistentes en un mismo espacio, geográfico, evidentemente se ha producido con el tiempo una suerte de aculturación y por lo tanto hay una riqueza no siempre explorada que viene de esa experiencia compartida entre culturas y creo que tenemos ese capital cultural que no estamos en este momento utilizando. En una palabra, se trataría de hacer hablar la cultura. Para la Universidad Pedagógica Nacional también es muy importante que las redes se desarrollen entre los estudiantes y que ellos aprovechen la movilidad tanto nacional como internacional. La Pasantía es un espacio académico muy valioso que en un momento dado estuvo solo, digamos, en los programas de doctorado pero que es una actividad investigativa o una experiencia investigativa en donde trasladamos a nuestros estudiantes a otras comunidades académicas hemos procurado que sea fuera del país porque hay otro horizonte conceptual otro panorama sociocultural otras posturas, digamos, epistemológicas otros conceptos teóricos y entonces en ese sentido pues hemos ido teniendo también la experiencia de la Pasantía con los estudiantes. Ha sido una experiencia bastante interesante hemos tenido la oportunidad de socializar con profesores de diferentes universidades desde diferentes disciplinas sociólogos, antropólogos y demás lo que le permite a uno generar ciertas discusiones frente a las temáticas actuales que tienen los estudios sociales frente a la parte de la Pasantía la Maestría de Estudios Sociales abrió la opción de realizar las Pasantías a nivel internacional en mi caso pues se hizo el contacto con la Universidad de Sao Paulo, Brasil En eso hay que tener mucho cuidado porque primero hay que buscar el enlace académico es decir, un grupo académico nacional o internacional que nos reciba a los estudiantes dentro de un proyecto que sea no el mismo no pero que sí sea afín con su tema de investigación para no dispersar a los estudiantes en otro proceso que les ayude mucho a afianzar lo que es la investigación cómo investigar cómo investigar en las ciencias sociales en los estudios sociales La tesis que yo desarrollo actualmente tiene un escenario que es el Parque Central Simón Bolívar la idea del Plan de Pasantía de Brasil era hacer un contraste con uno de los parques que está catalogado como el parque urbano más grande de Latinoamérica que es el Parque Ibirapuera el Parque Ibirapuera en tamaño sobrepasa al Simón Bolívar yo calculo que en tres o cuatro porciones de tierra y la idea del principio de la investigación se da a partir del contraste de las cosas que nosotros hemos encontrado formas de territorialidad formas de apropiación que tiene el bogotano promedio hacer ese contraste con la ciudad de Sao Paulo Además del trabajo de pasantía hemos hecho un esfuerzo muy grande por dialogar académicamente en escenarios internacionales como los congresos además de esos eventos que son importantes pues hay unos retos de mirar cómo va la línea cómo va la maestría cómo aportamos a nuestra comunidad y a nuestra sociedad inmediata es decir que hay mucho trabajo que tenemos todavía por hacer y creo que lo más importante es que nos apasiona eso En el departamento de ciencias sociales al igual que en otras unidades de la universidad desde hace ya varias décadas pues hemos estado preocupados no solamente por la formación de educadores sino también por la comprensión de las problemáticas de la sociedad colombiana y por eso es que más o menos hace unos 10 años se han configurado algunos grupos de investigación como sujetos y nuevas narrativas en investigación y ciencias sociales geopaideia educación y cultura política que además de estar preocupados por la educación y la pedagogía estamos preocupados por comprender más el país y la responsabilidad que tiene una universidad pedagógica frente a la comprensión de las problemáticas sociales y culturales que la atraviesan Hay una apuesta por entender que la investigación social hoy debe tener una utilidad social y política debe tener unas implicaciones en los contextos en donde se aborda los procesos de investigación tenemos claro que no se trata de investigar sobre sujetos y comunidades sino investigar con ellos de tal modo que los saberes las experiencias y las prácticas de los sujetos sean también motivo de aprendizaje En el plano educativo traducir en una modificación en primer lugar curricular pero no basta lo curricular si no cambiamos la práctica docente y cambiar la práctica docente a lo mejor podría ser también insuficiente si no cambiamos los diseños de lo que es una escuela digamos de lo que es toda la institucionalidad educativa y creo que en este sentido la institución educativa como tal es una forma de pensar por lo tanto si nosotros no redefinimos lo que implica orgánicamente una institución desde los horarios de clase desde la relación entre los profesores con los profesores desde las jerarquías internas de la división de roles en fin, todo lo que podría analizarse en términos incluso formales en el funcionamiento de una escuela o de una universidad o de un departamento de investigación porque no es solamente exclusivo de la escuela básica también es propio de los programas incluso de posgrado donde hay un pensamiento crítico pero que es un pensamiento crítico puramente adjetivo donde no hay sujetos incorporados donde la crítica no pasa de ser más que una suerte de juego de ideas sin fuerza la verdad es eso tenemos que hacer un esfuerzo entonces de rediseñar el espacio en el que se está dando la formación no solamente curricularmente y en práctica docente sino la propia institución y eso implica un esfuerzo de creación y creo que es un desafío en este momento de algunos grupos tanto dentro como fuera de las universidades es necesario coordinar la academia o articular la academia a las realidades sociales la única manera de comprender las realidades para lograr digamos procesos de transformación no nos podemos seguir quedando encerrados en la academia uno de los retos más grandes es el diálogo interdisciplinar no somos nosotros los únicos que tenemos el conocimiento sobre la humanidad las razones últimas el pensamiento último yo creo que es en el diálogo con las diferentes ciencias con las diferentes disciplinas como podemos ir avanzando y construyendo una humanidad que no se trata de construir pensamiento y teoría sobre la humanidad sino de construir una práctica sobre la humanidad una práctica que se vea reflejada en una cultura de paz en una cultura democrática en una cultura que verdaderamente esté enfocada y que asuma los retos que está pidiendo el mundo actual y moderno el día de hoy dimos una mirada a las ciencias sociales su estado actual tanto en Colombia como en Latinoamérica escuchamos visiones diversas para entendernos a nosotros mismos partiendo de los retos que las sociedades actuales nos demandan hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co muchísimas gracias por su compañía nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!